Sábados Felices ¡Hola! ¡Vane! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¡Feliz Navidad! Claro, porque en serio, ya estamos en Navidad, Vane, este diciembre. Eso es para que entiendas por qué es mi hora favorita de la semana. Claro, no, es que... Este público es lo máximo, llegar a casa, a dos felices, compartir con ustedes en las casas, definitivamente el mejor humor que tiene la familia colombiana. ¿Estamos listos para comenzar, sí o no? ¡Sí! ¿A celebrar la Navidad con qué programa? ¡Un Sábado Felices! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo van tus clases de inglés, Vane? Claro, pues la verdad, bastante bien porque tengo el mejor profesor. Tengo un profesor buenísimo que ustedes lo van a ver a continuación. Y ahora es que además resulta que este hombre anda de profesor de muchas personas, entre otros, y ustedes entrarán en el programa por qué. Pero vamos inmediatamente a recibirlo, es Rogelio Pataquiva. ¡Hazam! ¡Hazam! Good night. Good night. How are you? What? Everybody speak English? Yes or no? Okay, raise the hand. People who don't speak any fucking chicken English. Please, please, don't be loud, don't be loud. O sea, no sean lámparas, por favor, aprendan inglés. Es un consejo que les doy de amigo, de parcero, aprende inglés porque usted no sabe cuándo va a ir a pedir la visa. Que de pronto exijan una visa maravillosa entre, por ejemplo, Caquesa y Estados Unidos, que haya una conexión. Por ejemplo, por ejemplo. Entonces, hay una cosa que es muy importante. Desde Day of Today, vengo ofreciendo una rica y deliciosa conferencia a un costo, un valor de tan solo 800 pesos. Claro está que para su mayor economía puede llevar 200, 200 o 400. Lo siento. Agradezco a las personas de buen corazón que deseen colaborarme con mi forma de trabajo porque yo aquí con esto pago un mes de arrendation of the apartamento and the whiskería tuya. Eh, okay. No, o sea, no, o sea. Lo que pasa es que el inglés y todo suena más bonito. Todo, todo suena. Mire que hace poquito vino el, 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 el rey. El rey de Inglaterra vino al man. Y uno acá ha sido, eh, buena noche, señor. O sea, a ver. Y lo llevaron, llevaron al Príncipe Carlos con Camila Parker a Cuadrapicha, parce. Uy, no. Sí. Y los metieron allá a una discoteca y los metieron. Y las hembritas de Cuadrapicha miraban a la cara. Le decían, esa de la señora no sabe bailar reggaeton. O sea, a ver. Entonces, tenemos que estar a la altura de las cosas. Y si podemos hablar, hablemos inglés con idioma y con acento británico. Porque yo, yo enseño ese acento británico porque yo aprendí en Britalia. Entonces, hay cosas muy importantes. Otra cosa. Tenemos que estar a la altura del mundo porque la gente de otros países tiene costumbres muy bonitas. Por ejemplo, allá en Inglaterra tienen, tienen la hora del té. La hora del té en la plaza de, de, de Inglaterra. Ahí por, por, por el centro. Por, como, como, por, por la 26. Por la 26, pero de allá. Por la 26 está un reloj grande que se llama el Big Bang. ¿Lo conocen? Ay, sí, claro. Mire, no lo conozco yo que fue que hice la investigación. Entonces, pero bueno, está el Big Bang. Hay una cosa tan chévere, ya que suena el Big Bang. Suenan las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde va. Y los ingleses toman la copa de té. Toman la hora del té. Dicen, a cup of tea. Sí, qué rico sería adoptar una costumbre como esa, acá. Y que a las 4 de la tarde, en Monserrate. El Big Bang de Guadalupe. Suenan las 4 de la tarde. Que siempre está atrasado. Entonces, y que uno no diga, a cup of tea. Sino, vamos a tomar agua panela o qué. Bacán, ¿cierto? ¿Cierto? Se puede hacer. O agua panela con queso. O cosas que tenemos que exportar nuestras cosas. Ahora bien, hay un problema en Bogotá de transportation. ¿Sí? ¿Todos han montado en Transmilenium? Sí. Transmilenium es a red bus with people speech-hating. ¿Sí? People, así que no... ¡Señora, por favor! Así, ¿ok? Pero hay un problema. Y es que Transmilenium se conoce por las estaciones desde las 170 hasta el sur. Hay estaciones, pero la gente no conoce. Entonces, yo quiero hacer una invitación especial a la gente que venga de EEUU directamente acá para que se aprendan las estaciones del Transmilenio, pero en inglés. ¿Ok? Estaciones de Transmilenio en inglés. Si usted no es bogotano y no es ñero, no va a entender. Entonces... Las estaciones más importantes, los barrios y las estaciones más importantes del Transmilenio. ¿Ok? Entonces, repeat after me. La primera estación que hoy vamos a ver es Pretty Jar. Repeat. Repeat. O sea, patio bonito. Eso es muy bueno. Es muy chévere. Hay otro que se llama Up. Repeat. O sea, Sua. Sua. Sua rincón. Hay una que es muy bonita de Bogotá. Milton, debe saber muy bien esta. Romantic Song. Repeat. Romantic Song. O sea, el restrepo. Hay otra estación maravillosa. Batman and Superman. Repeat. Batman and Superman. O sea, héroes. Así, muy adelantadito. A ver, es que siempre hay gente que sabe mucho. Stop. O sea, pare. Ahí lo que sale. Hay otra estación maravillosa hacia el norte. Yo no conozco el norte de Bogotá. Yo nací en el sur. Y tú sabes que el sur de Bogotá. El sur es duro, es duro. Entonces, por ejemplo, al norte está Joseph Close. Repeat. Joseph Close. O sea, Pepe Sierra. Porque a los cocientes dicen Pepe. ¿Cierto? Les dicen así. Hay otra que es maravillosa. Otra estación. Stick on Fire. Repeat. Palo quemado. Esta me encanta. Esta me encanta porque es una muy bonita estación. Baby Hurt. Baby Hurt. O sea, cardi infantil. Este también es muy bonito. Time for God. Time for God. Minuto de Dios. Este es muy fino. Don Quijote Enemies. Don Quijote Enemies. O sea, molinos. Esto es muy ñero. Esto es muy azul. Hay otra. Hay otra. O sea, socorro. Y esta que es muy buena. Be careful. O sea, gobernación. No lo entiendes, no importa. Bien. Esta me encanta. Smell like a spirit. Smell like a spirit. O sea, fucha. Esta también es maravillosa. World Trade Center. World Trade Center. San Victorino. Esta es muy buena. Brave Woman. Brave Woman. Policarpa. Esta me encanta porque es muy fina. Sub King. Sub King. O sea, virrey. Y la que no puede faltar y la que por favor les recomiendo a todos. No More Babies. No More Babies. O sea, profamilia. Nos vemos. Y córquense bien hasta que los quiebren mis hijos. No More Babies. Pero ve, ve. ¿Y cuánto yo le regalaba a tu mamá algo que la ponga de mal genio? ¿Cuándo? Papi, si el día de la madre, ¿cierto? Le regalaste esa cosita que es así cuadrada que ella se sube y mira para abajo y se pone un genio horrible. Pero si el día de la madre lo que le regalé fue una pascura. Por eso, papi. Pura alegría que me da verlo, sincero. Muchas gracias, hombre ñao. Que se note la felicidad, ¿cómo está? No, más bien que un horrible hombre ñao. Sí. Hombre, asustado, hombre, ¿cómo corre el tiempo? ¿El tiempo? De Ave María el tiempo. El tiempo vuela. Pero vuela, ¿qué hace que era enero? Y ya mañana es domingo. Es una cosa impresionante, hombre ñao. Este hombre ñao, aterrado con la mujer mía, como se me ha engordado este año. No, pero ¿cómo dice eso? No, pero ¿cómo le dice así a su mujer? ¿Y qué hacemos si está gorda? ¿Yo qué culpa tengo si se engordó? No, pero respeto, mire, la gente no. Está tan gorda que hasta los paraguas le quedan estrechos. No, es que esa mujer es increíble, esa engordada que pegó. ¿Bastante tanto? Yo me acuerdo que la vi que sí, pero no es que así como la pone usted gorda. Está muy gorda. Esta semana yo estaba sentado en la cama viendo televisión y ella pasó para la cocina. Y mientras pasó por el frente del televisor, me perdí tres novelas. No, es que es impresionante. Ay, no me crees, no me crees. Es increíble, vamos sinceramente. No, eso la pasa a ella, se mantiene como que nadie le escribe al WhatsApp, como que nadie le manda mensajes al WhatsApp a ella. Que nadie le... Y usted, a ver, ¿cómo sabe usted que no le manda mensajes al WhatsApp? Que mantiene leyendo los míos. Es que son las mujeres como así. Así son todas las mujeres. Es que es tan celosa esa mujer un beñado. Celosa, sí. Sí, ella es grandota y gorda. ¿Y cómo te parece que en enero, en enero de este año, me dio un golpe tan duro que me mandó hasta diciembre? Pero, ¿cómo dice usted que lo mandó hasta diciembre? ¿Cómo así? Ah, no es que me dejó viendo luces. Eso es una cosa horrible con esa mujer. Esa mujer pega muy duro. Vea, hablando de diciembre, miñejo, ¿cómo te parece que en estos días que ya empezamos la novena? Ya hace rato cuatro, ya estamos a 20 de diciembre, ya cuatro días de novena. Cuatro días de novena. Y entonces, cuando estamos empezando la novena, como nosotros armamos pues el pesebre y los arbolitos. ¿Cómo te parece que vi yo cuando un arbolito de Navidad grande se agarró a pelear con un arbolito de Navidad chiquito? Se agarraron a pelear. ¿Un arbolito? Se agarraron a los dos a pelear. ¿Y qué pasó? No, pues ganó el arbolito chiquito. ¿Y por qué? Le pegó una patada a las bolas al grande. Eso fue impresionante. Eso tumba hasta el más grande, sí. Una patada de esas, sí. Y entonces, pues ya antes de empezar la novena, llegué yo y cogí una botella de vino, la fui a destapar, una botella de vino selladita, la fui a destapar. Y se me cayó la botella y se partió y no se regó ni una gota. Ni una gota se regó. ¿Ni una gota? Ni una sola. ¿Y cómo es posible que ni una gota? Era una botella de vino seco. Yo no le creía a uno, meñado. Yo no le creía a uno. Y a todos los meñados. Cuando fuimos a empezar la novena, matamos marrano. ¿Mataron marrano? Sí, mataron marrano. Bueno, claro que es una tradición, es tradición el marrano, ¿no? Hay que lo engordan todas, dice, pues marranito, hombre, lo mataron. Y cuando terminamos la novena, matamos la marrana. No, pero ¿cómo? ¿Mataron la marrana? Sí, también. Y cuando estábamos rezando los villanos secos, matamos los cinco marranitos. No, los marranitos también. Sí. ¿Y por qué? Ay, nos dio pesar ver esos animalitos sufriendo sin el papá y la mamá. Esto es como... Viene directamente desde un municipio llamado Genesano, Boyacá. Nuestro superhéroe de Sábado Felices, que hoy viene a hablar de las compras navideñas. Un poquito tarde, porque ya estamos a 20 de diciembre, pero vamos a ver qué trae. ¡Boyacomán! Sí, mamita. Y ya compré todo. Un momentico. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Como buen colombiano, se hace tarde para comprar todo para navidad. Pero, mamita, sí, ya compré todo. Sí, ¿se acuerda que el chino me pidió un videojuego con pantalla plasma? Se va a ir de patra de ese chino. Sí, le compré un rompecabezas. No hay plata, mamita, no hay plata. Sí. A su mamá también ya le compré un regalo a su mamá, ni más faltaba. Un lote con escritura y todo, sí. El barrio llama Jardines La Paz, algo así. Sí, mamita, sí. No, ya compré el vino. Sí, las galletas y dos por uno están vendiendo hoy. Sí, mamita. ¿Qué más? Las uvas, no, uvas están agotadas, mamita. Están agotadas. Compré mamoncillos. ¿Tocas pasas? Ser un esfuerzo con la pepa, mamita, no importa. No, es que está caro todo, está caro. ¿A su papá? Sí, a su papá también. Le compré... ¿Se acuerda de los zapatos que yo? Sí, le compré uno. Uno nomás. Su mamá me dijo que la otra pata ya la tenían en el más allá, entonces... Sí, mamita. No hay plata, mamita. No, a usted como se me iba a olvidar, cielo mío, le compré un cachimir. Un abrigo, pero divino. Cachimir. Es una jugada para allá, yo no sé, cara. A la mosita yo le compré una camiseta nomás. Sí, no se preocupe que el suyo valió más, sí, señora. Sí, no, compré para todos, compré. Sí, el pavo también. Está relleno de pavo. ¿Y qué están haciendo? ¿Ya hizo la comida? Ahorita la... Ahorita llego, que estoy aquí en el programa. La amo mucho. Sí, la... Es que me dio pena aquí. ¿Qué tal? Yo también la hice mucho, sí. Sí. Vale, ¿y qué está haciendo mi mujer? Bueno, mañana le pago el sueldo, sí, mamita. Y qué vergüenza con usted, Manuel. Es que la Navidad uno para comprar, Manuel, llegamos al único mes donde la única frase colombiana que está de moda es y no hicimos nada. De verdad, toda la gente... Yo tengo un tío que el 2 de enero borracho ya estaba diciendo y este año no se hizo nada, hola. De verdad, es que uno irme, las costumbres colombianas, pues nosotros para la... Yo no, nos bañamos en champaña, que después lo que dice que para la cuena hicimos una tina de champaña. Salió el último bañarse, mi tío alcohólico, salió el... Le dije, ¿usted está borracho? Pues que me bebí el agua. Sí, y este mes es el perrago, ¿no? Porque está el brindis de Navidad y mamá colombiana que se respete no puede hacer un brindis sin echarle vainas a la familia, ¿sí? ¿Qué ha pillado? Cogen y... Bueno, primero que todo, dale gracias a Dios porque estamos juntos. Por lo menos una vez al año que me visiten. Muchas gracias. Pero hoy no vamos a hablar de cosas malas. Hoy no vamos a hablar de cosas... Estamos en familia. Dale gracias por el regalo de Navidad, ¿verdad? No he estrenado el del año pasado todavía porque como los zapatos me quedaron grandes. Ustedes dijeron que el enero me los cambiaban. ¡Ay, tan! Por si los quieren cambiar este año. ¿Verdad? No vamos a hablar de cosas malas. No vamos a hablar de cosas malas. Dale gracias por el saquito que me dieron este año entre todos. ¡Qué esfuerzo tan verraco! Yo sé cuánto ganan, desgraciados. De todas maneras, es un saco que se ve que compraron con amor, ese bordado tan lindo. Ahí lo tengo de jorro de la licuadora, por si lo quieren ir a ver. Pero no vamos a hablar de cosas malas. No vamos a hablar de... Y la mamá se vuelve suicida. Se ha pillado porque como uno nunca sabe cuándo se lo lleva a uno la vida. Hoy estamos aquí, la vida no está comprada. Pero hoy no vamos a hablar de cosas malas. Hoy es un día... Dale gracias a la niña que golpeó a la casa. Otra vez embarazada, pero bueno, no importa. Siempre un hijo es una bendición para nuestra casa. Ya es la octava vez que nos bendice esta desgraciada. No vamos a hablar de cosas malas. Gracias por la plancha que me dieron. Mañana ojalá no me despierten para plancharle la ropa. Pero no vamos a hablar de cosas malas porque es un día para reunirnos en familia. Boyaquito que sale en televisión. Ya como solo lo vemos en Sábado Felices, él por aquí no arrima. Pero no vamos a hablar de cosas malas. Su papá hoy no puede estar, ya sabemos, pero él siempre es un gran hombre. El que hoy no esté no lo desautoriza a él. Porque vean, nos acompañaron todos. Vean, la abuelita, un aplauso para la abuela que pudo venir. Ella como ya casi no garla me mandó a decirle que los ama mucho. Que los quiere mucho. Que gracias por el saco también. Que los adora mucho. Que por favor le devuelvan las pastas. Que todavía no es 28 en el Día de los Inocentes. Pero hoy no vamos a hablar de cosas malas. Porque como su papá sabe, él no pudo venir hoy. Pero él hizo estos hombres como ustedes hoy en día. Él les enseñó estos valores. Ustedes saben que fue alcalde del pueblo. Y que él siempre prestó por la rectitud. Quiera Dios, la Virgen Santísima. Mañana no lo dejen visitar a todos en la cárcel. Pero hoy no vamos a hablar de cosas malas. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Él lo ha bautizado como el noticiero con más necesidades que hay en el país. Porque de verdad no tiene ni para corresponsales. Para poner las lucecitas en su atril. Un cable que tuvimos que tomar. Mejor dicho, esto es la verdad. No sabemos de dónde salen tantas noticias. Esta vez de Navidad, aquí está Noti Alerta. Muy buenas noches, señoras y señores. Este es el noticiero Alerta increíble. El noticiero más pobre de la televisión. Somos tan pobres que miren, estas luces son prestadas. Increíble, insólito. Este es el noticiero, pero tenemos un patrocinador increíble. ¡Uy! ¡Ay, todos hay! ¡Ay! ¡Ay, ay! En esta Navidad, por favor, vaya en su carro despacio. No corra. Bueno, corra, corra. Tranquilo. Funeraria, la piola lo espera. Tranquilo. Alerta, atención, increíble, insólito. También tenemos un mensaje de Alcohólicos Anónimos, que ahora están en Whiskypedia. Increíble. Ellos están en Whiskypedia para mejorar el vodka o lauría. Sí, señores. Y el mensaje de los Alcohólicos Anónimos es, por favor, por favor, no mezcle gasolina con alcohol. Se puede tirar el motor. Alerta, atención, increíble, insólito, inaudito. Noticia de última. ¡Ay, no sé! ¡Ay! Un tipo tan viejito, increíble, insólito. Cuando Dios echó a Adán y Eva, les arrendó una pieza. Alerta, atención. Increíble, insólito. ¡Ay! Un pesebre tan pobre, increíble. El José lo tenían vendiendo minutos y el niño Dios se lo había llevado al bienestar familiar. Alerta, atención, increíble. ¡Ay! Encontramos un tipo recontraordinario, inaudito. Es tan ordinario que es que va a envolver los tamales con papel regalo. Alerta, atención, increíble, insólito. En diciembre las mujeres casi no toman. Eso es bueno porque no soportan ver al marido dos veces el mismo día. Alerta, atención. Y entramos a nuestro test de Navidad. Ustedes responden, sí, señor. En esta Navidad está como cruel la situación económica y usted solo va a regalar agua panela enlatada. ¡Sí, señor! ¿Está haciendo más esfuerzo que un trompetista mueco? ¡Sí, señor! ¿Tiene más preocupaciones que un recién nacido? ¡Sí, señor! ¿Esta Navidad está más rara que una monja borracha? ¡Sí, señor! ¿Su patrón está más amarrado que colchón desplazado? ¡Sí, señor! ¿Tiene más problemas que un alcalde con amigos paracos? ¡Sí, señor! ¿Se siente más maltratada que Basenilla de Loja? ¡Sí, señor! ¿Este diciembre está más incómodo que unos calzones o cucos de costal? ¡Sí, señor! ¿Está más feo que soñar con King Kong? ¡Sí, señor! Fíjale a mi Dios que le ayude en el próximo año. ¡Alerta! ¡Atención! ¡Unos atracadores chichipatos! Atracaron a una señora con una pistola de silicona y solo le robaron dos pechos. ¡Alerta! ¡Increíble! ¡Ay! ¡Increíble! ¡Inzónico! Encontramos una familia tan pobre. No comían nada de sustancia. Tenían más sustancia. Un caldo de cachos. ¡Alerta! ¡Atención! Eran tan pobres que hacían en la fila tres o cuatro veces para repetir la hostia. ¡Increíble! Y para variar el sabor le echaban a Arequipia. ¡Alerta! ¡Atención! Esta noticia sí es impresionante. ¡Mucha atención! ¡Unos caníbales! ¡Increíble! ¡Ay! ¡Unos caníbales! ¡Increíble! ¡Pidieron un domicilio y se encartaron con la moto! ¡Alerta! ¡Atención! ¡Inaudito! ¡Increíble! En esta época aumenta el tráfico ilegal de animales para hacer bufandas. Culebrechos, sueterneros, corbacas, pantaleones, pantiras, abrigorilas, cabrieres y bangutangas. ¡Alerta! ¡Atención! ¡Esta noticia sí da miedo! ¡Ay! En un campeonato de ajedrez no se pudo terminar una partida. El que iba perdiendo tan sucio arrojó las fichas contra el piso y se tiró un peón. ¡Alerta! ¡Atención! ¡Inaudito! ¡Increíble! ¡Una casa tan cochina! Las cucarachas se limpiaban los pies al salir. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Atención! ¡Incon una familia tan pobre! ¡Increíble! ¡Ay! ¡Ay! Eran tan pobres que los buñuelos los hacían con bienestar. ¡Alerta! 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 ¡Increíble! La única máquina que los bogotanos no le dan las espaldas a la máquina. ¡Tapa huecos! ¡Alerta! ¡Atención! ¡Esta noticia es increíble! ¡Encontramos! ¡Ay! ¡No me asustes! ¡Ay! Un tipo tan flaco. ¡Increíble! No se ponía la ropa. Se la colgaba. ¡Increíble! Tenía más carne. Una tuerca. ¡Increíble! ¡Insólito! ¡Inaudito! Un compositor tan malo. Psycho no le mandaba regalías sino regaños. ¡Alerta! ¡Atención! ¡Increíble! ¡Ah! ¡Esto sí es! Un tipo tan enfermo. Su historia clínica la guardaban en tomos. ¡Alerta! ¡Atención! Una vieja tan flaca. ¡Re contra flaca! ¡Increíble! Cuando la peinaban parecía que la estuvieran enhebrando. ¡Alerta! ¡Atención! La vieja está tan flaca. ¡Increíble! Cuando bosteza se le caen los calzones. ¡Alerta! ¡Atención! ¡Increíble! ¡Insólito! Esta noticia es increíble. Y nuestros deseos para este fin de año. Esperamos que los psiquiatras hagan o pongan... ...carifas de locura. Que las madres puedan dar a luz en medio de apagones. Que nunca se hunda una flota. Que los que tengan que tomar pastillas para la memoria se acuerden. Y que me Dios bendiga a todos los colombianos. ¡Buenas noches! ¿Aló? Sí, ¿cómo no? Sí, aquí viven. Habla con la hija. ¿Cómo así que se van de viaje el 24? ¿Sabe qué? Yo ya le devuelvo la llamada. ¿Qué pasó, mi hija? ¿Cuál es ese cuento que ustedes se van de viaje en plena Navidad? ¿Nos van a dejar solos? Me parece el colmo, papá. Ay, no. Solo compramos un viajecito por acá cerca, al Medio Oriente. ¿Cerca del Medio Oriente? Por Dios, ¿se van para el Medio Oriente? No, pero perdónenme, pero a mí me parece que ustedes no deberían irse solos. O sea, somos una familia, somos un grupo. ¿Cómo se van a ir así? Pues sí, mi hija, pero entiendan que nosotros nos dimos cuenta que ustedes también querían pasar el 24 solos. Y con los amigos, con los amigos. No, no, no. Ustedes no pueden hacernos esto. Pero, mi hija, es que nosotros queríamos hacer algo distinto. Porque lo mismo de todos los años, aquí sentados, esperando que vengan, que se pongan a tomar, que bailen, otros aquí como un par de bultos. Entonces dijimos, no, nosotros este año nos vamos a viajar y a viajar bien lejos. Y los dejamos tranquilos para que ustedes pasen con quien quieran. ¿Y saben qué? Ustedes tienen toda la razón, pero no vamos a permitir que se vayan solos conmigo. Se va a la agencia y compra un plan para todos, incluyendo a mi mamá y a mi papá. Y nosotros vamos a correr con todos los gastos. Nos vamos 10 días para Cancún. ¡No se diga más! Ay, no, 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 pero espera, es que nosotros ya pagamos el viaje. Sí, sí. No, 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 pero es que no importa. Después miramos cómo recuperamos ese dinero. Mientras tanto vamos a organizar nosotros todo. Vamos a internet a ver qué planes hay. Bueno, espérenos aquí. Bueno, 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 está bien. Tienes que llamar a tu amiga Lucrecia y dame las gracias por esa llamada panza. Claro, claro que la voy a llevar. Venita, para Cancún, ¿verdad? Esa es la... Me imagino que antes de llegar a Sábado Feliz se rezaba una novena, ¿o no? Sí. Mire qué juiciosas, tú también la novena. No, eso no eres muy convencido, la verdad. Pero igual... Lo pongo en duda. Cuando salgan de aquí los invitamos para que regresen la novena, los que obviamente siguen esa tradición. Y ahora seguimos con un hombre-mujer. Este personaje. Sí, personaje mejor. Este personaje, siempre te lo he dicho, él cambia, es multifacético porque cambia de labor, cambia de oficio. Y justo ahorita en diciembre que estamos con el tema de los vendedores ambulantes, ya se volvió vendedor ambulante. ¿Qué te parece? Vamos a ver qué nos va a vender y de qué manera lo va a vender. ¡Piro Berta! Me cansé. Ahora, le voy a contar algo, pero para que quede aquí entreno, ¿no? Estoy de prepago. Sí, estoy vendiendo minutos a celular. Pero no cualquier celular como es que tienen ustedes, no, el mío es más avanzado. Un celular bien chévere, nuevo y todo, última tecnología. Es espectacular. Mira que... Mi amor, este celular es 5G. Sí, porque ha pasado por cinco generaciones. Sí, es que mi tatarabuelo se lo regaló a mi bisabuelo. Mi bisabuelo se lo regaló a mi abuelo. Mi abuelo se lo regaló a mi papá. Y mi papá me lo vendió a mí. Entonces, estoy vendiendo minutos a celular, mira, a 30 pesitos nomás. Y estos días un señor me vio y me dijo, Piro Berta, ¿cuánto me vale 30 minutos? Y yo, le sale más barata la amanecida. Y yo, no, no, ¿cuánto salen 30 minutos del celular? Y yo, ah, pues haga la cuenta, 30 pesos, 900 pesos. Y me dijo, ¿900? ¿Y por qué tan barato? Y yo, págueme por adelantado y le digo, ¿me pagó? Cuando me dijo, ¿verdad? ¿Y por qué es tan barato? Y yo, es que la tecla 3 no le funciona. Entonces, entonces yo llegué y dije, porque en realidad les voy a contar, estoy muy mal en mi casa. Estamos aguantando hambre, mira, no hay comida. En estos días abrí la nevera y salió el fantasma de un pollo. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo diría que a la nevera le dio úlcera, mirando? Entonces, yo busqué el trabajo, yo busqué el trabajo. Y no, Piro Berta, están haciendo casting para un pesebre humano. Y yo, no, apenas vean esta motita de algodón. Mínimo Virgen María o Niño Dios. Llegué allá y me dijeron, no, ya. Todos los papeles ya los repartieron, tan solo hay de burro. Yo, me voy a dedicar a las ventas ambulantes de Vendoramu. Por ejemplo, para ustedes, ahora que llegó la Navidad, ¿cierto? Estoy vendiendo la novena de aguinaldos con manos libres. Sí, claro, con manos libres. Mira, ustedes la colocan aquí y le quedan las manos libres. ¿Vean? Claro, para que usted pueda cantar. Susaina, susuruma, susaina. Se canta Susaina porque al niño a yo no le gusta que lo tutien. Susaina. Yo empecé a vender así. Cuando llegó un señor y me dijo, Piro Berta, usted tiene bolas. Y yo, vea, qué pena con usted. Yo puedo ser así, pero yo no soy deforme. No, bolas navideñas. Yo, ah, sí, sí tengo, sí tengo. Cuando llegó un escocés, mira, un escocés, pero altísimo, alto, alto. Y me dijo, Piro Berta, usted tiene falda escocesa. Y yo, ay, pero la que tengo es muy chiquitica. Y me dijo, ¿qué pasa? ¿Qué tal que levante la pierna y se le vea la gaita? Entonces yo empecé a vender cosas. También, también vendí películas piratas. Pero yo no vuelvo a vender las películas. Con Rajón la gente se enoja. Oiga, me dio por revisar las películas piratas. Y me vi la gran estafa. Y la vi. Y salió Petro montado en un carro de basura, mira. Con la son la gente reclamaba. Con lo que era de King Kong y salía Chita en zancos, mira. Con lo que era de Anacondi, salía el Pino Asprilla en calzoncillos. Y hablando de calzoncillos, les traigo los nuevos pantaloncillos redes sociales. Para los caballeros, en serio. Tengo los pantaloncillos Twitter. O Twitter, como ustedes le quieran decir. Vean, caballeros, con eso todas las mujeres los van a perseguir. Los van a seguir. Bueno, sí, son los pantaloncillos Twitter. Porque son los únicos que le resaltan el pajarito. No, en serio, sí. Y para que esté más seguro, le cuida la baticueva. ¡No está feliz Navidad! Recuerda, Pilato, debes preocuparte. He escuchado en el pueblo que mucha gente no está de acuerdo con el reinado. Que se preocupe Reymundo Angulo. Que seguro es del reinado de él que está hablando la gente. No es este. Señor, se acerca el nacimiento del niño Dios. No, ¿no crees que debemos hacer algo? Sí. Juguemos a guinaldos. No, tampoco. Si al no, hablar con él. Por favor, Pilato. Recuerda que nace el Mesías y puede derrumbar este imperio. ¡Ah! ¿Así de fuerte va a ser? Su poder no es de fuerza, sino de la capacidad de acercarse a los corazones de la gente. ¡Ah! Ya entiendo. O sea, que va a ser cirujano. Ponte serio, Pilato, que es la Navidad y esto va a ser referente para todo el mundo. ¡Ah! Ya entiendo, mis sumos sacerdotes. Porque estas fiestas y estas fechas son tan esperadas. ¡Je, je, je! Bueno, y ya que lo sabes, ¿qué piensas hacer? Pues me voy inmediatamente para mi agencia de viajes, a cómo están los cupos para Cartagena, porque se ponen cariños. Quédate que se haga divertir muchísimo porque viene, además, vestido de Papá Noel y viene con un duende, viene con el duende pende. Ya vamos a ver de qué se trata. Aquí está, recibámoslo con un fuerte aplauso, ¡Don Gediondo! ¡Buenas gracias a su persona! Les saluda a Don Gediondo, para echar aquí unos cuentecos a lo largo y a lo honda. ¡Je, je, je! Como dijo mi prima cuando se casó, yo con pelos en la boca no soy capaz de hablarse. ¡Eh! ¡Ay, la Navidad! ¡Ay, les presento a mi duende! ¡Je, je, je! Se llama el duende pende. ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! La Navidad, de verdad, muy bonita. Hay muchos cuentos de Navidad. Por ejemplo, el cuento del pavo que iba ahí por la plaza de Cáquesa. El pavo así. ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! Y un gallo, pero un gallo, un señor gallo, de esos gallos grandes. Un gallo le dijo, ¡Feliz Navidad! Dijo su madre. ¡Je, je, 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 je! Estaban hablando... Dos alcaldes. El alcalde, por ejemplo, de... De Campohermoso, digamos. O sea... Con el de Cáquesa. Los dos viejitos estaban hablando. Y el de Málaga también. Entonces le dijo una noticia. ¡Je, je, je, je! Va para allá, para donde el dueño. Me dijo... Alcalde, ¿a ti te gusta amar la nochebuena o hacer el amor? Dijo, me gusta amar la nochebuena. Dijo, ¿y eso por qué? Dijo, por lo menos es más de seguido. ¡Je, je, 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 je! Las dos viejitas que estaban hablando eran, por ejemplo, las esposas de los alcaldes, por decir un caso. Y ellas dos vivían solas, vivían juntas las dos viejitas. ¡Je, je, 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 je! De pronto una viejita se paró y se fue para la nevera. ¡Je, je, 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 je! Abrió la nevera y sacó una bolsa de leche y la colió. ¡Je, je, 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 je! Dijo la otra, sí, mañana es Navidad. ¡Je, je, je, je! Nosotros armando ahí el pesebre con el abuelo, me da asco. ¡Je, je, 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 je! Y la abuela empezó, ¡ay, pásenme los pastores! ¡Je, aquí están los pastores! ¡Pásenme las ovejas! ¡Je, aquí están las ovejas! ¡Mire, aliste los regalos debajo del árbol! ¡Je, je, je, je! Póngale, póngale el licopor y la joda. Póngale las bolas al árbol. Y el viejo le puso las bolas y se pegó. ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! Está timbrando el teléfono. Oficina portátil del alcalde de... ¡Je, je, je! ¡Ay, no! Como dijo mi premio, entró por el otro lado. ¡Je, je, je, je! Oficina portátil del alcalde de Campohermoso y compañía limitada. ¡Je, je, 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 je! ¡No, su merced, ¿cómo le ocurre? Aquí no tumbamos árboles. ¡Tumbamos otra joda, menos árboles! ¡Cierra! ¡No, su merced, linda! ¡Je, je, 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 je! Con el duende. ¡Je, je, 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 je! Es el momo más inútil que pueda haber en la vida. ¡Je, je, je, je! ¡Ay, no! Es unas bellezas de delegaciones, su merced. ¡Je, je, je, je! Sí, cuando yo vi al alcalde de Málaga, pensé que era el año viejo ya que lo había traído. ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! Por ahí traje regalitos. ¡Ayude, Maduro! ¡Je, je, 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 je! Claro que traje regalitos. Mire, por ejemplo, este regalo es para el doctor... El Maduro, sí. ...por si se le vuelve a aparecer el pajarito. ¡Je, je, 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 je! Estos son para las primas de Campohermoso. Voyacenses, sí, un guante de béisbol con pelota y todo. Voyacenses, pero salieron buenas para el picheo, ¿sí, señor? ¡Je, je, 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 je! Este es para la reina de Cáquesa. ¡Je, je, 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 je! Ya le fascina jugar con el muñeco, mía. ¡Je, je, 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 je! Este es para el alcalde de Campohermoso. No, yo le vi la novia y dije, a ese le gustan las planchas, sí, señor. ¡Je, je, 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 je! Este... Este regalo principal, este es para el presidente, como a él le gusta disfrazarse de lámpara. ¡Je, je, 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 je! Bueno, a su merced. Saludos a las niñas, besos al chiquito Caricias por allá. Que le crezca. Bueno, yo le digo al alcalde que se lo empaque, sí, señor. No, es el alcalde ya con esa barriga, ya le dicen sopa fría. La grasa no le deja ver el fideo. Bueno, sí, je, 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 je. Ojalá en esta noche buena se despierte la bondad. Y para todos los colombianos, una feliz Navidad Don Gedión no se despide, pero en otro día tengo Pa' contarle a la chorita que en mi mochila les tengo Te voy a presentar un hombre que viene un poquitito pasado de tragos Estamos en pleno diciembre, la Navidad ya está aquí, 24, a 20 estamos, en 4 editas llega Y este hombre estaba viendo creo que desde el año pasado Ronjairo, Ronjairo, Foforito, un aplauso para Foforito Señor, primero que todo quiero decirle que eso de salir con una botella en la mano No, Foforito, ya Ronjairo habíamos dicho como era la cosa Ya eso, vea, vea, vea Uy, ¿qué, la novia? No, ¿cuál novia? ¿Estás saliendo con ella? Hombre, no Le gusta porque está bonita Dale la sonrisa, vea Divina, lo felicito ¿Y quién es, una amiga? No, hombre, lo que pasa es que ella se hizo blanqueamiento y yo quiero que los dientes míos me queden así Ronjairo, Foforito, un aplauso Que viva diciembre Estoy feliz en este diciembre Estoy bebiendo desde el primero De enero Y mi señora Me dijo, enojada, usted me prometió que no iba a beber más Yo no estoy bebiendo más Estoy bebiendo lo mismo, pero que da igual Me dijo, es cara, usted se gasta la plata en aguardiente Y me dijo, me dije, me dije, ah Usted se gasta la plata en maquillaje Me dijo, pero es que yo es para verme bonita Y yo le dije, ¿y usted cree que yo bebo para qué? Para verla bonita de usted Y me dijo, me dijo que ella estaba muy enojada porque Yo dije, que no hago nada, que todo el día me mantengo bebiendo Y que por eso me parezco a Papá Noel Que porque no trajo sin un solo día al año Y yo, a mí ni me mencione Papá Noel No me vuelvo a disfrazarte Papá Noel así tenga el cuerpo El año pasado me fue muy mal Me mandaron a repartir los regalos a un barrio muy peligroso ¡Peligroso! Le dije, no se acuerda que llegué a la casa sin barba Y me dijo, pero es que la emoción la gente le roba los gorritos y la barba Y le dije, es que la barba a mí era de verdad Después me vi, es que repartí los regalos y me metí A una chimenea de una casa en la calera Y me quedé atascado Con ese bulto de regalo encima Y yo ni para allá ni para acá Y les da por prender esa chimenea Ahí fue donde quedé así Y ella me dijo, no, este año vamos para la fiesta en la casa de mis papás Y le dije, no, 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 no Esas fiestas ya son muy aburridoras ¿Cómo eran de aburridoras que uno duerme a las 7? Y uno en diciembre no puede dormirse en una fiesta Ustedes se imaginan Yo dormido a las 7 en una fiesta Me confunden con el muñeco de año viejo y me prenden la mecha No Y precisamente ahí es donde yo analizo la Navidad Eso es una gastadera de plata No me gusta No, ah Esos gastan plata que el regalo para los suegros Que otros para los cuñados Hay que un detallito para el vecino La plata, el aguardiente Uno no la puede gastar en bobadas No No, hablando de regalos inútiles Me regalaron de Aguinaldo Y es que un bono Para asistir a Alcohólicos Anónimos Yo fui, yo, yo Ah, yo fui Ah, yo fui El tipo me vio y me dijo Vino solo Y le dije, no, con hielo por favor Yo le dije, disculpe, disculpe, disculpe Aquí es donde ayudan a los borrachos Y me dijo, sí señor Y le dije, ay, qué bueno Es que necesito que me colabore con 20 mil pesos Para comprar media y aguardiente El tipo se enojó y me acodí ahí, volado Me paré y veía, taxi, taxi Me monté y empecé Esta puerta no cierra Me dijo, el taxi nuevo Tiene que ver No cierra No cierra Vea No cierra El taxista se bajó Y me dijo, señor Es que suba la pierna Y yo me fui para una rumba Esa rumba estuvo buena A las 6 de la mañana Salí caminando así Y un tipo me dijo Eh señor Lleva una pierna en la acera Y otra en la calle Uy hermano si quiera Yo pensé que me había vuelto cojo Y yo me fui para una rumba Estábamos allá rumbiando Y me le paré de frente a un tipo Así Y dije oiga hermano Yo a su mamá Me la chupeteo cuando yo quiera Y le dije hermano Y también veas Y que y que A ver Y también veas Y que Y el tipo me paró Y se me dejó venir Y me agarró de aquí Y me dijo Papá vámonos para la casa Que usted está muy borrado Otra cosa de diciembre Son los agüeros Vea yo el 31 de diciembre Salir que a las 12 de la noche Con dos maletas a correr Vea yo 12 vueltas a la manzana Y eso se cumple El primero de enero Mi señora me echó Ay no me echó Y después mi señora Hace dos años Dice que año nuevo Vida nueva Y yo ahí Todo nuevo Y yo ahí Y le dio por prender Un saúmerio Con una vela Y eso le prendió Toda la casa Preciso Vea nos tocó Comprar muebles nuevos Cortinas nuevas Sabanas nuevas Yo es lo único Que si creo De agüero Es en la champaña Para la prosperidad Y la abundancia Es más Yo les quiero Compartir Maestro Maestro Dime mi pequeño aguinaldo Maestro Es que tengo Unas inquietudes Villanciquísticas Y tú que lo sabes Todo maestro Por ejemplo Que de donde salió El burrito sabanero De la sabana Mi pequeño saltamontes Si maestro Pero quien lo creó La burrita sabanera ¿También quiere saber cómo? No, no, no Maestro Y maestro Y ese que hice Tu taima Tu turu maima Tu maima Mi maima No maestro Mire usted puede ser Muy sabio Y muy maestro Y todo Pero a mi maima La respeta maestro Hágame el favor No mi pequeño saltamontes Yo me refiero Es a la tonalidad De ese villancico Y Antón ¿Y Antón qué? No Antón Tiruliruliru Que quien lo creó Ah no, no Esos son melodías De alabanza Mi pequeño saltamontes De Belén Ah maestro Es cierto que Que la nana De Jesús Se llamaba Anananita 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 No estoy tan seguro Pero de pronto Si podría llamarse así Y los agalillos Eso que es maestro Ah no Vaya y haga un diplomado En villancico Si deje bregarme tanto Me concentrará aquí Hombre Deje trabajar Que es que estoy Desde hace rato Sin poderme concentrar O quiere tuqui tuqui también No, 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 no Ay Y morista De nuestro programa Eugenio Como cuentero ¿Qué tal si siempre Que lo oímos hablar De sus estratos Y lo que pasa Con los estratos sociales El único Y el inconfundible Chester Buenas ¿Cómo están? Qué bacano Se acabó el fin de año Y ahorita Todo el mundo Tiene excusas Para jartar Y más Para hacer el brindis Si se han dado cuenta Por ejemplo En los brindis Se ven también Los estratos sociales Por ejemplo Brindis Estrato alto Lugar Los Alpes Suizos Juanpis Al lado de la chimenea Escuchando La quinta sinfonía De Beethoven Estrato medio ¿Cómo es? Barrio Los Alpes Conjunto Los Suizos Al lado El asador Escuchando Faltan cinco Para las doce Y estrato Bajo Los montes suizos Los montes guisos Al lado El quemadero De llanta Escuchando El perro Ladrar Estrato alto Juanpis ¿No? Juanpis Levanta su Copa De oro Con incrustaciones De esmeraldas Y cristal cortado Adentro Un delicioso Champagne Espumoso Levanta la mano Y dice Primero que todo Quiero agradecer Al señor presidente De la república Sus ministros Sus gobernantes Y uno que otro Alcalde colado Hoy fue un año Fructífero Tuvimos un alza En las ventas Somos Los más poderosos Del mercado Y yo no olvido El año viejo Porque me ha dejado Cosas muy buenas Me dejó un Ferrari Una finca nueva Un montón de plata Y una buena cuenta Mis deseos para el 2015 Son Viajar A Grecia Posicionar La empresa En el extranjero Y construir El apartamento En Dubai Salud Y todos Salud Estrato medio El chucho Ahí El chucho Al lado Del fogón Y la mujer La esposa Al lado Picando Picando el cilantro Para el guiso Ahí Ay chucho Mi amor Se acabó Este año Se acabó Este año Pero sabe Que hay una cosa Que me preocupa Mi hijo Y chucho Ahí picando carne ¿No? ¿Qué le preocupa Mija? Que la papa No va a alcanzar Y claro Ya faltando Cinco Para las doce Chucho Agarra A copa Guardientera Con la raya Que dice Pa machos Y dice Bueno Se fue este año Las mismas deudas Los mismos vecinos El mismo chuchullo La misma mazorca Y la verdad Yo no olvido El año viejo Porque me ha dejado Cosas Ahí Me dejó Un taxi Una suegra Vieja Unas medias Blancas Y una sudadera Y mis deseos Para el dos mil quince Son Posicionar esta pared De aquí para allá Para que quepa Más gente Y podamos invitar A la tía Gloria Que está como gorda También Hacer el viaje Para la costa Para conocer el mar Y terminar De construir La plancha Para el segundo piso Saluditos Como ya están borrachos ¿Qué dijo? Y el más bueno El más bueno El más bueno Al lado de la chile marisela Que está ahí Que está ahí Matando los zancús Coge el vaso de plástico ¿No? Con ese vino Que es de ese vino Que da soltura De consagrar De ese que dice uno Uy El que piso esas uvas Tenía pecueca Dice bueno Este año Se pasó Como un tiro Pero sabe que Yo no olvido El año viejo Porque ¿Quién va a olvidar Esa cosa? ¿Quién lo va a olvidar? Nadie Yo no lo olvido Porque ser aguantadera Y hambre también Pero yo no olvido Yo no olvido Yo no olvido El año viejo Porque me dejó Me dejó Cosas muy buenas Me dejó Una zorra Un carro de balineras Una buena changua Y un pedazo de panela Pero mis deseos Para el 2015 Vamos a viajar La meta es viajar Así sea fumando Pero viajamos Porque viajamos Y terminar de construir El cambuche Para que no se vuelva A inundar Pero a pesar Que no tengo Para el mercado Que me mordió Un perro Que me cascó La tomba Que me dio Dengue y chikungunya ¿Sabes qué? Mi Diosito Le doy gracias Por estar este año Vivo Y ¿Sabes qué? Feliz año Mis garbimbas Ay, pero mira Qué belleza No, estas vacaciones Van a ser inolvidables Sí, menos mal Conseguimos esta casa Porque en esta época Es muy difícil Sí, muy difícil Está muy bonita Mira la piscina Y eso que en la parte de atrás Hay zona para asados Hay jacuzzi De todo Esta casa está muy bonita Tiene de todo Pues Esa piscina Se ve divina Antes de que nos acomodemos Les tengo una buena noticia A ver, abuelo Cuente pues Se me olvidó Les tengo una noticia ¿Qué pasó? ¿Cómo les parece que yo hablé con el administrador? Y me dijo que a la piscina Le van a caer el agua hoy Y que se la vuelven a echar Hasta el martes ¿Y eso le parece buena noticia, tío? ¿Cómo que no es buena noticia? Para nosotros los que no sabemos nada Es muy bueno pues Porque nos fuimos a meter a la piscina Y caminar pa' allá y pa' acá Hasta el martes Sin que nos pasó nada Oiga Yo les tengo una noticia Como Tuki-tuki ¿Qué pasó? ¿Cuál? Puente a ver Las llaves Se me quedaron en Bogotá Las llaves de las habitaciones Yo aquí decía Yo aquí decía Que de esto es tan bueno No dan tanto Bueno, mis clientes ¿Qué vamos a hacer, pues? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vámonos pa' Bogotá No podemos hacer nada aquí Sin la habitación Sin piscina Sin nada Vámonos pa' Bogotá Gato, con el tabla La energía que tiene nuestro público Vamos a continuar Yo tengo una pregunta Para hacerte a ti ¿Te gusta que te comparen? Yo creo que a nadie Las comparaciones son odiosas Pero, ¿por qué me lo preguntas? Bueno, te lo digo Es porque ahorita Viene el monito Sánchez Que viene a contarnos Precisamente a comparar Los artistas de antes Y los de ahora Y en qué nos ha afectado La tecnología Vamos a ver con qué nos sale Carlos, el mono Sánchez ¡Bien! Buenas noches Buenas noches Buenas noches Está aquí sentado Aquí adelante de nosotros Está la calculadora humana Don Jaime Un aplauso para Don Jaime Ya, 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 ya Ya, ya, la bulla Ya, eso era todo Para que vean Y todos los podemos ayudar Con una pregunta Que le voy a hacer así rápida Ponga esa mente a trabajar Don Jaime Que usted Y todos le pueden ayudar Un tren sale de Cali para Bogotá Con 180 pasajeros En Bogotá se bajan 20 De suben 10 Pasa para Medellín Se suben 50 Se bajan 12 Pasa para Barranquilla Se bajan 70 De suben 10 Pasa para Río Hacha Se bajan 80 De suben 100 Llega a Bogotá Y se bajan todos ¿Cuántas paradas hizo el tren? 11 ¡Sí, señor! A que vea A que vea Cómo cambian las cosas La velocidad Cambio en la época de nosotros ¿Se acuerdan? Los profesores Los profesores En la época de nosotros En la hora de los exámenes Todos en fila Y no se paraban Sino así ¡No sé! ¡No sé! A mí no me pregunto Usted tuvo que haber estudiado Me dijo ¡No sé! Yo me pregunto Si a todos los artistas De hoy Todo lo que les pasa Les había pasado también A los grandes compositores Y artistas De hace siglos Por ejemplo Comparemos la vida De un artista De hoy en día De un reguetonero De esa gente Que sale de un concierto Y todo el mundo Venga La foto La foto La foto Traiga el celular Traiga el celular El selfie Póngala ahí Sonría Sonría Pero sonría Parce que es para subirla Al Facebook Sonría Gracias ¿Usted se imagina ¿Por qué es? Porque ese tenía que Pero es un afán Mi amor ¿Yo qué hago? Y lo tenía que maquillar Pero yo qué culpa En la época De Beethoven También Llegaba el hombre De un concierto Y la mujer en la puerta Ludovine van Ben Pasé por la casa De Rembrandt Y la mujer de Rembrandt Tiene un cuadro Con usted Grande De dos metros Por uno veinte Full color En cambio Con mi mamá Usted no se ha querido Ni hacer una acuarela Y eso me parece Muy barroco De su parte Hace mucho tiempo Sonaba un vals Sonaba un vals Y la gente se levantaba Levantaba la dama Vuelta va Vuelta viene Hoy en día Suena un vals La gente se levanta Coge el plato Y para el buffet Inmediatamente Suena eso Hace mucho 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 tiempo Hace mucho tiempo Por ejemplo Las redes sociales Hoy en día Las redes sociales Un artista La novia le escribe Yo creo que ese concierto Ya acabó Hágame el favor Y me contesta Las dos rayitas azules Ya se prendieron Y yo sé que usted Ya lo leyó Contésteme ¿Por qué no ha llegado? Imagínense En la época De los artistas Por allá Hace siglos El artista En la casa Y de pronto Un caballo A todo galope Llegando con un jinete Correo expreso Carta de su señora De hace 15 días No puede ser No puede ser ¿Qué dice? No soy capaz de leerla Leedla por mí De doña Leticia Para don Juan Y dice muy claramente ¿Y usted qué pues? Todo en la vida Ha cambiado Todo en la vida En los conciertos De hoy en día Ustedes ven en un escenario 24 micrófonos 24 micrófonos Para un solo cantante Y sale el manico Del micrófono Y levanta y dice A este micrófono Le falta brillo En la época De antes No era así En la época De antes Lo único que tenían Que hacer Era salir Y tocar Y listo Se acabó Por eso en esta época Que la música Nos ha invadido tanto Yo he tenido problemas Con mi señora Gracias a la música Últimamente le he dado Por meterse al baño A cantar rancheras Y le puse la queja A la mamá Y le dije Vea estoy mamado Con su hija Que no hace Sino meterse Al baño A cantar rancheras Me tiene hasta aquí Es que canta muy feo No es que se mete Con 12 mariachas Buenas noches Muchas gracias Qué rico estar aquí contigo Pero bebé Pero amor ¿Qué pasa? Que no nos atienden Mesera Come on please A la orden caballero Dicen que este restaurante Es el más moderno El más significado Y vea Ya llevamos más de 40 minutos Y aquí nadie ha venido A atendernos Lo siento Lo que pasa señor Es que somos tan modernos Que la carta La enviamos por mail Y si desea algo Debe comunicarse conmigo Por el whatsapp Y le queremos dar la bienvenida A una mujer Que ha venido A mostrarle A todo el mundo Lo que sucede En un programa como este En Colombia Que escogió además Sábados Felices De nuestro canal Caracol Para contar Que es uno de los mejores Programas del mundo Para llevarlo a su canal A Dictec TV Y llevarlo como uno De los mejores programas Del mundo Ella recorre todos los países Mostrando los mejores Programas que encuentra Viene además Con ese entusiasmo Con esas ganas Y con la idea De presentarse Ante ustedes Aquí en el estudio Ante ustedes allá Para que le ayuden A ver como le va Con sus chistes Porque ha preparado además Con la colaboración De algunos del elenco De Sábado Felices Unos chistes muy interesantes Que ustedes Se van a divertir muchísimo La recibimos directamente Desde Dictec TV La recibimos desde Los Ángeles, California Ella es Carla Cavalli El aplauso fuerte Para Carla Hola Hola, hola Sábados Felices Good night How are you? Buenas noches Colombia Muchas gracias Hablo poquito español Ok Bueno Guevardo me enseñó Unos chistes Primero Un banano Se puso a jugar cartas Y lo pelaron Segundo Un pollito quería ver striptease Y se fue a un asadero Tercero Tercero Un marranita se puso a llorar Porque le dijeron Que la mamá Era una puerca Ok Bueno ¿Quieres más? Sí No tengo más Un señor Un marranita se puso a llorar Los Ángeles ¿Qué? ¿Qué? Gracias.